La Defensoría del Pueblo confirma que bandas criminales como el llamado Clan Úsuga, Los Paisas y Los Rastrojos, entre otros, están reclutando niñas menores de 14 años para someterlas a relaciones sexuales con los integrantes de esas organizaciones criminales. Donde principalmente niñas entre 11, 12, 13 y 14 años están siendo secuestradas con fines sexuales, son sacadas de sus casas. En Medellín las autoridades tienen reportes de reclutamiento de menores en zonas periféricas y rurales, incluso esa práctica criminal estaría extendida entre combos y bandas de la delincuencia común. Coincido con la Defensoría en lo preocupante de esa situación y que debe ser un escenario no solo de rechazo total de la sociedad, no solo es el caso del reclutamiento por los grupos armados sino por las bandas delincuenciales. En 2013 una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió en 18,500 los niños y jóvenes de Medellín en riesgo de reclutamiento forzado. La actual estrategia de las autoridades de Medellín contra las bandas criminales incluye acciones específicas e integrales para evitar el reclutamiento de menores.